Va a un derecho, centro de Carrizo, la pelota en el área de Rive, ¡al Magallán! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca, de boca, de boca! Apareció Magallán, estaba por arriba, era la pelota parada, miren quién apareció, sí, el pibe Magallán, a los 22 minutos y medio, dice que Boca, Boca le está ganando a Rive en un diluvio por 1 a 0. Hace unos días cumplió los 21 años Lisandro Magallán, y se da el gusto de autorregalarse este derechazo que se mete en el arco de Barovero. Lo tomaban de la camiseta Magallán, era Rojas, pudo zafar Magallán y meter ese derechazo que derrota al arquero de River. El primer gol de Magallán en primera división para esta victoria parcial. Explota el banco de Boca y a propósito, pensar que si el Cata Díaz hubiera estado bien, Magallán no jugaba lo que son los destinos del fútbol. Arrua Barrena le dijo, ojo ahora, seguir mordiendo en el medio.